amores que tal estáis espero que estéis genial en el día de hoy os voy a enseñar cositas de primar home segunda parte que hay un montón de cositas nuevas os voy a estar enseñando cajitas organizadoras botellitas de estas transportables para llevar por todo que hay cosas súper chulas así que comenzamos bueno pues lo primero significativo no puedo dejar de enseñaros estos cojines que sabéis que son mis preferidos de primar mira en forma de corazón que me encantan súper bonito y el precio es de 4 euros súper baratito y genial me chiflan me chiflan y tenemos en color rosita y en color blanco que os parece yo lo veo genial luego ha visto este que tengo que decir que si lo ve no a algo porque es fanático de piglet vale el personaje de winnie de pooh creo que es la amiguita de winnie de pooh es fanático de piglet le encanta y es precioso para los peques la verdad y el precio es de 7 euros luego para los fanáticos de harry potter tenemos uno de howard el precio es de 7 euros también y a ver a ver más mirad qué mano este me encanta precioso y luego tenemos digamos el relleno de los cojines que el precio es de 2 euros y luego están las fundas vale un montón un montón de fundas que podemos hacer pues la combinación que queramos por ejemplo por daros un ejemplo está este rosa el precio es 6 euros luego por ejemplo este 5 euros que es diferente luego por ejemplo hay de pelito vale este estilo y el precio es de 2 euros o sea que si cogemos la funda más o sea el relleno más la funda serían cuatro euros dos y dos vale y tendríamos pues dos de pelito y la medida 45 x 45 creo que sería la medida estándar puede ser sería como este ver sería si 45 x 45 Sería esta medida de aquí A ver Si se puede Que se va a caer todo Bueno, pues sería esta medida Para que os hagáis una idea ¿Vale? Sería bastante, bastante grandecito O sea, no de los más, 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 más Grandes, el estilo este Que esto es bastante grande Pero bueno, sería una medida intermedia Así que tenéis, mirad Un montón de modelos De colores estampados y tejidos Y de todo, ¿vale? Luego, ¿qué más cositas? Vale, mantas no voy a enseñar Porque ya la época de mantas Como que la hemos pasado O la estamos a puntito de pasar Así que no os lo voy a enseñar Porque ya empieza la primavera Luego están las típicas Alfombitas que siempre os lo enseño Por sí, para refrescaros un poquito Que sabéis que las tenemos a imprimar Estas que van en 10 euros Está en color rosita De esta hace pelito En gris Y en blanco ¿Vale? La está en la La de toda la vida Y luego, mirad ¡Ay! La sección de botellas Me encanta Hay de todos los tipos Y me chifla De verdad os lo digo Yo soy fanática de estas botellas Y me encantan Esta es la sección de Disney Como no, como no Que no podía faltar Esta de mini Que me parece preciosísima Mira ¿Cuánto trae? 100 mililitros El precio es de 6 euros Y es de plástico ¿Vale? Para rellenarla con agua Con lo que queramos Y luego estaría esta ¿Vale? También Y 6 euros Súper, súper bonita Luego he visto este de Toy Story Del perrito este Que es así como un acordeón De verdad lo digo Es que me ha encantado Qué bonito Y viene con su Con su pajita pertinente Y mirad la carita Qué mono Y el precio Es de 8 euros Esto para los pepes Pues oye, gente Y luego estas Que es A ver ¿Qué puedo coger? Esta es más pro ¿Vale? Porque viene así Como con purpurina Por todo Creo que si le pones agua Como que quedaría más guay Y te viene con la pajita También incorporada Que esto haces así Hacia arriba ¿Vale? Y ya pues Puedes beber perfectamente Y luego puedes llevarlo De aquí Y demás Y el precio De esta Este 7 euros Super monies Luego ¿Qué más? Vale Para los fanáticos De Harry Potter No podía faltar La de Hogwarts Mirad Qué bonita Con esto dorado En mate Super guay Y el precio Es de 6 euros Y luego he visto Este Mirad También otro de Harry Potter Que aguanta 12 horas caliente O 24 horas frío O sea que está genial El precio es de 8 euros Este Y luego estaría Este de Winnie the Pooh Mirad Qué mono También para frío Y caliente 8 euros ¿Vale? Luego Están Estas Que son Las típicas De Primark Que esta Yo se la había cogido A Noah Para el cole de Palma Lo que la verdad Que era Bastante grande Para él Así que En este cole Le he cogido Una más pequeñita Porque era Demasiada agua La verdad El precio Es de 3 euros Y está guay Porque tiene Soporte para llevarlo Y también Pues tiene La pajita incorporada O sea que Muy bien Y está en blanco Está en rosa Y en gris También Gris Y azul Y luego Mirad esta Qué bonita Sí Con sus Florecitas Y demás Muy primaveral 4 euros Luego está De platanitos También para frío Caliente Vale Mirad Qué monis Y luego Estarían estas Las típicas Las normalitas Digamos ¿Veis? Mirad 4,50 Del color De acero inoxidable Luego Vendría a estar Esta En negro Mirad Qué bonita Esta En rosa Fucsia Que me ha encantado Mirad Qué cosa más bonita Es preciosa Me encanta El color Esta Y luego He visto Esta Mirad Lila Como celestito Esta 5 euros Porque es más Grandecita Las pequeñitas Creo que están 4,50 Sí Luego está Rosita Que viene Como con brillitos No sé si se ve El brillito A ver si Enfoca Ahí ¿Veis? El brillo Qué bonito Es parecido Al color De mi uña Muy chulo Y luego Esta Así como De mármol Que me pareció La caña Porque me encanta Todo lo de mármol Genial Con lo doradito También Súper chulo 5 euros Y luego En oro rosa Que también Me ha parecido Excelente Mirad Qué guay 5 euros Me encanta Hay un montón De opciones La verdad Y luego Está este De fondo rosa Con las Florecitas 5 euros ¿Vale? Toda esta es la variedad Y luego He visto Estas de aquí Que son más rollo Como tan timploras ¿Vale? Verde militar Y pues Se desenrosca Y también Lo podemos Llevar por aquí Y esto también Aguanta frío Y calor ¿Vale? Y luego ya Más Por ejemplo Están estos Que estos Creo que es para batidos Y cosas así Puede ser No lo tengo muy claro La verdad De estos De que se hacen Los que entrenan Y eso Sí Porque viene con esto Para hacer Para moverlo Un shake Para hacer así O sea que genial 4 euros Luego estarían Estas Mirad Mis spray Ah Para hacer spray Esto como es Del spray Ay Como mola Mira Que curioso Hacemos así Y sale el spray Por aquí De verdad Que cosa más curiosa Y luego lo bebemos Por aquí Hay como dos en uno En plan Para refrescarnos En verano Chuk Chuk Que guay Mola 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 6 euros Está en rosa Y está bien Negro Ah pero este Viene con Unas y tal cual En negro Y luego Este Es para café Vale Para mantener El calorcito Luego este También Que este Es de acero inoxidable Y este mantiene El calor Que es enorme 5 euros 5 euros Y luego Estas mini botellas Que me parecen Súper graciosas Porque son como Las garrafas Pero de miniatura Mirad Me encanta 2 litros De agua Y el precio Aquí está De 7 euros Vale Y pues ya está Ya está 4,50 Hay un montón Un montón De botellitas Como podéis ver Y luego Lo de almacenaje Es esto Que os quería enseñar Estos son Cacitas nuevas Que son estas De plástico Vale Sin más Hay de un montón De colores Diferentes colores Y lo podemos hacer En el sentido Veis que tienen Estas cositas Por aquí debajo Como estos enganchitos Entonces Si compras O sea Si compras mucho Lo puedes poner así Y va Un apilado Uno arriba de otro Y podemos pues Guardar cositas Y demás Y está En ese color rosita En clarito En verdecito En gris En negro Hay un montón Y vale 2 euros Luego están Estas típicas Que sabéis que siempre Yo me cogía estas Porque Bueno tengo un montón El precio es de Hay 2 euros Y Estas te salvan Porque No se puede Armacenar muchas cosas Guardar cositas Y tal Está muy bien Luego estarían Estas también El precio 2 euros Con 50 En un montón De colores Gris Negro Base Blanquito Luego las mismas Pero más En grande En un tamaño Más grande 4 euros Y por debajo Estas Las que ya Os había enseñado Y creo que Por aquí Ya está Todo esto Ya os lo he enseñado Así que nada Amores Creo que voy a dejar El vídeo Por el día de hoy Espero que os haya gustado Tanto como a mí Que si es así No os olvidéis De dejar vuestro Super super like Compartir el vídeo Para que llegue a Muchas muchas más personas Y que hasta entonces Os mando Mil besazos Chaito